tres cachorritos mira son machos los tres y la madre va a pesar unos 5 o 6 kilos la madre pesa unos 5 o 6 kilos está el blanquito luego ese del medio que tiene la zona blanca en la cabeza y luego el otro que es negro fuego están temblando porque los acabamos de separar los acaban de separar de la madre y ahora pues necesitan una comida especial pobrecito como tiembla pobrecito vamos a tocarlos un poco a darles calor necesitan calor pobrecitos bueno yo creo que esta tarde va a venir alguien y se los va a llevar mira